Lección 10. Belém, una pequeña ciudad para una gran promesa. Texto para memorizar. Mastú, Betelém, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Mastú, Betelém, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Miqueas 5.2. Amén. Mastú, Betelém, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Miqueas 5.2. Amén. Mastú, Betelém, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Miqueas 5.2. Amén. Mastú, Betelém, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Miqueas 5.2. Amén. Miqueas 6.1. Amén.